Bueno, me arrucabieron, pensé que iba a venir a un lugar ¿Qué le tocó así? ¡Ay, no! ¡Justo! ¡Eh, porque ahora va en una vez, eh! ¡A vos no te estés grabando, pelotudo! ¡Ganás, hasta retiro, por favor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Perdón que me hayan puesto a bien los ganacés blancos Pero así es El flamante Escaña Gmc Ya lo decoraron, así que Está lindo ¡Oh, la puta madre! como me estaba esperando no sería trajeado en el condo azul ahí nomás le toca el botoncito de porta que varios el pasillo te preguntan si son cómodos es un cómodo se siente posible en ese metro león y mi primera sensación, por lo menos lo que es ruido y es un poquito más ruidoso que un LR59 pero por lo menos es más lenciosa más lenciosa como común, seguro la pantalla de ahí 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 Puede ser que pierda los ejes Z, X, Y, puede ser que pierda ese tipo de ejes, y puede ser que se baja solo, o sea, va para arriba Bueno, eso creo que lo puse también en el video de cuando filmé por adentro del articulado de la 59 Bueno, también pasó lo mismo, lo mismo en la línea D, también se va para arriba, para abajo Uh, hay cada pelotudo en el tránsito No pueden ir las balizas, se las salió en su casa, puede ser que está volviendo a su casa para poder traerlas con el auto En fin, no sé por qué siempre pasa esto, pero puede ser que pierda siempre el eje 3D No quiero quedar como un goma que estoy filmando en el Bondi Así que los guardaré y adelantaré un poquito el recorrido Chau No pasó ni un minuto y bueno, prendieron la luz, así que... Vamos al detalle Bueno, no sé si andan al lado del punto, pero bueno Lo mismo que lo estamos viendo mucho más allá del área Chau No sé si lo que no está en el imagen Chau 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 ¡Suscríbete! 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 Me parece que con esto ya me merezco un café comido.